El mismo riesgo que Capitana Marvel. Yo verle una cantidad enorme de hate por parte de los güeyes que dicen que todo es inclusión forzada, ya que ambas protagonistas comparten ideales feministas. Yo nunca he conocido a nadie que piense que todo es inclusión forzada, tal vez ella sí, quién sabe. Convengamos que sí hay personas que piensan que un beso de dos segundos es censurable, o que el que no haya cuotas de raza en una película de vikingos es supremacismo, pero es tema aparte. Y lo de ideales feministas lo guardo para después. Nada más quiero que vean los titulares que salieron el mismo día que se estrenó el capítulo. She-Hulk dice que los hombres son basura. Usar miniaturas y titulares exagerados se llama clickbait, y se usa para farándula, teorías de conspiración, videojuegos, esto, para todo, no es algo especial. Y así como estas, he visto demasiadas. Y casualmente todas hechas por hombres. Qué raro, ¿no? El viejo truco de siglos pasados de invalidar la opinión de alguien solo por su sexo. Los clásicos nunca pasan de moda, ¿no? Y por cierto, hay más de una mujer a la que no le gustó el primer capítulo de She-Hulk. No son una mente colmena que todas piensan igual, de verdad. Estos reviews diciendo que hay inclusión forzada suele pasar cuando a un personaje femenino le dan poder. Eso no es cierto. Si fuera el caso, no habría ningún personaje femenino querido por todo mundo, que sí los hay. Retomo mi ejemplo favorito porque ilustra muy bien esto, Wanda. En Civil War, Infinity War, Endgame, incluso en Cuentavisión, la morra muy poderosa, todo mundo la quiere, chido. ¿Cuándo fue que comenzó a haber rechazo al personaje? Cuando salieron los grupitos de moda. Si no justificas todo lo que hacen personajes, eres un misógino. El problema no es que haya personajes mujeres fuertes, porque hay un montón que todo mundo queremos. El problema son las imposiciones. Si cuestionas es que eres machista y malo. Que alguien te quiera leccionar como si se tratara de un catecismo es lo que genera rechazo. La serie tan solo con el primer capítulo explica de manera directa como ninguna otra serie o película de Marvel había hecho lo que es ser mujer. Lo cual me lleva al inicio a lo que decía de personajes con ideales feministas. Porque podríamos hablar de ideales feministas como que hombres y mujeres valen lo mismo, que merecen respeto, igualdad ante la ley, bla. Pero no hablamos de eso, hablamos de Yo por ser mujer he aguantado más que tú que llevas mucho tiempo siendo asediado por el ejército y lidiando con pedos mentales porque soy mujer. Es decir, el victimismo, el yo por ser mujer soy superior a ti, etc. Mismo caso que con Carol Danvers, recordarán en su película individual, no tuvo ningún conflicto porque ella era super poderosa. Más bien que era. Ay, es que me hacen menos por ser mujer pero igual soy super poderosa. O sea, mismo caso. Finalmente, porque sé que les encanta irse a lo personal, a mí sí me gustó el primer capítulo de She-Hulk. Puedes disfrutar algo sin ser acrítico ni Ay, no cuestiones a la empresa multimillonaria. Sé que hay muchos grupitos de moda compartiendo lo contrario, pero no. De verdad les juro que pueden cuestionar cosas sin ser satanás.